Ya estamos comunicado con Martiniano Molina, diputado por la provincia de Buenos Aires y ex intendente de Quilmes, pero precandidato a intendente de Quilmes. Martiniano, Sergio Rosso te saluda, bienvenido, ¿cómo estás? Hola, Sergio, buenas tardes, gracias por el llamado. No, al contrario, gracias a vos por la comunicación. Bueno, te lanzás nuevamente como precandidato a intendente por Quilmes. ¿Qué te motivó a volver a presentarte, Martiniano? La verdad, la situación que vivimos en Quilmes es lamentable. Recién salgo de una reunión acá en La Ribera, cerca de La Ribera de Yoldi, gente del laburo, gente humilde, y en todos los barrios lo mismo, la inseguridad totalmente desmadrada y obviamente las cuestiones de la violencia en la calle, y ningún tipo de respuesta a parte del gobierno. Y obviamente toda la situación que ya conocemos, la situación económica, la vista que no alcanza, la falta de oportunidades, los pibes que se quieren ir, realmente una situación lamentable. Eso me lleva nuevamente a rever mi postura y obviamente intentar al menos volver al punto del 2019 cuando dejamos el gobierno, cuando dejamos planes y programas de trabajo, más allá de las obras, digo, realmente de trabajo por la gente y obviamente sobre todo por el tema más acuciante y más lamentable que es el tema de la inseguridad. Bien, Martíniano, ¿qué políticas retomarías en caso de gobernar nuevamente el municipio de Quilmes? Esto que vos estás contando de algunas que habías dejado. Primero poner en funcionamiento todos los distintos, las distintas herramientas del municipio para ayudar a los vecinos. Si vos tenés un centro de monitoreo de última tecnología como el que hicimos nosotros sobre Calchaquí, donde hicimos un metrobús y todo esto está integrado en un sistema de alarmas y de cámaras y demás y todo esto se trabaja de manera integrada con las fuerzas federales, provinciales y las nuestras para dar seguridad, digo, desde ese lugar partimos. Por eso digo, volver al 2019, donde había una respuesta, donde nosotros nos hicimos cargo de la inseguridad, evidentemente hacíamos un trabajo integrado con Nación y Provincia. Hoy eso no lo vemos. Bien. Ese centro de monitoreo que, bueno, podían visitar los vecinos y saber cómo se trabajaba hoy no pasa. Se han dejado de hacer los operativos antimostochorros, se han dejado de hacer los operativos de los corredores escolares seguros. Obviamente la respuesta a los vecinos que en los foros vecinales, por la seguridad, que plantean sus problemas, hoy ni está, digo, y tantas otras cosas. Creo que hay mucho por hacer y, bueno, obviamente creemos que lo podemos hacer, ¿no? Estamos charlando con Martiniano Molina, diputado por la provincia de Buenos Aires. Martiniano, contanos un poco cómo es la interna ahí en Quilmes. Entonces, corregime si estoy equivocado, Walter Kerjeiro, María Sotolano, Sánchez Sterli, todos ellos vinculados a Patricia Burrich. Mirá, la verdad que son, a ver, muchísimos dirigentes en Quilmes que quieren ser y me parece que está bien. Bien, sí, la competencia, obvio. Me parece que la competencia fortalece, yo creo que está bueno escuchar las ideas de todos y que, bueno, que la gente elija, ¿no? Me parece que hay que dejar atrás, una vez por todas, el dedo, ¿no? El dedo que tan mal nos hace. Y por eso yo estoy dispuesto a, obviamente, del respeto y nunca de la agresión y la violencia, como a veces vemos, o de enostar a un compañero en nuestro espacio, me parece que no es bueno, me parece que es buena la competencia y que los vecinos se elijan. Sin lugar a dudas. Martiniano, te lo pregunto con la mejor intención del mundo. En esta interna que hay por estos días dentro del PRO, estás del lado de Horacio Rodríguez Larreta, del lado de Patricia Burrich. Yo estoy trabajando con Horacio Rodríguez Larreta, con el Colo Santilli. Creo que son los dirigentes preparados, con experiencia, sobre todo por lo que han venido realizando tantos años en la ciudad y de su camino. Yo creo que es importante y entender que juntos el PRO nació y después convocó a un frente, donde subió la coalición cívica, donde estuvo el peronismo republicano, varios peronistas, obviamente el radicalismo. Me parece que siempre nuestro espacio se caracterizó por sumar, por ampliar. Y es importante que lo hagamos, sobre todo el desafío que tenemos en la Argentina que se viene y las grandes transformaciones que hay que hacer de fondo. Me parece que necesitamos, por un lado, la mano firme, mano clara de conducción política para dar las batallas que hay que dar, y obviamente también los acuerdos necesarios para poder llevar adelante estos cambios y que sean sostenidos o que sean sustentables y que se basen en cambios de reglamento, de leyes necesarias para transformar de fondo todo esto. Bien, estamos hablando con Martineano Molina, diputado por la provincia de Buenos Aires. ¿Tenés alguna encuesta en Quilmes? ¿Cómo estás juntos allí? ¿Cómo está el Frente de Todos? ¿Cómo está la Libertad de Avanza? ¿Tenés números? Mirá, no escapa la realidad del conurbano, de la tercera sección electoral, particularmente en Quilmes, quizá por haber gobernado y haber dejado una buena imagen y estar vinculados con los vecinos y nunca haber dejado de estarlo. Siempre caminamos en nuestra ciudad, yo vivo en mi casa de siempre, acá a una cuadra donde estoy ahora, en el río de Quilmes, y la verdad que me vinculo con los vecinos desde siempre, estos cuatro años últimos no dejé de hacerlo, obviamente la pandemia no nos permitió quizá vincularnos, pero seguí siempre caminando cuando pude y visitando y escuchando, dimos el tiempo adecuado para que se acomodara un nuevo gobierno y ver qué hacían, y la verdad que vimos la no gestión, o haber dejado tantas cosas que se habían avanzado y que han quedado truncadas o han quedado en el camino. Y la verdad que la encuesta que te puedo decir es la que veo en la casa. Tengo números quizá de hace tres meses donde estamos bien, donde hay posibilidades concretas de volver a ser gobierno, pero sobre todas las cosas, la gente y la necesidad de un cambio profundo. Martíniano, muchas gracias por la comunicación, nadie te puede acusar que no estás caminando Quilmes, escuchamos los perros de fondo, tenés cuidado ahí que... No, los vecinos nos cuidan los vecinos, eso es algo para caracterizar y decirlo, vuelvo a decirlo, vivo en la ribera de Quilmes, todos conocen mi casa, porque siempre fui de esta zona y aparte muchos años laburando en la televisión, el famoso del barrio, pero nunca me fui de acá y quiero seguir laburando por la ciudad y por la gente. Martíniano, muchísimas gracias por la comunicación. Abrazo, Norbert. Martíniano Molina, diputado por la provincia de Buenos Aires y precandidato a intendente de Quilmes, pasó aquí en voto 2023.